Jueces llamando a los integrantes de la tercera categoría para esta prueba de 400 metros planos. Integran promociones 23, 24, 25 y 26. Jueces dando indicaciones. Repito, tercera categoría, promociones 23, 24, 25 y 26 en esta prueba de 400 metros planos. Si vemos el clima como que se presta un poquito para estas lides. Categoría C, 400 metros. Por favor, libre partida. Nuestros hermanos de la 26. Ronald Reyes Gamarra. Y por allá vemos a Guillermo Canales Piana. Nuestro huilo querido. César, César, no te puedes cambiar de carrera. ¿Cómo es? Tercera carrera, distancia, 400 metros. Promociones 23, 24, 25 y 26. ¡Hey jefe! El ruido está 23. ¡Ven la 21! Está jodido, pero se lo parece un maricón. ¡Jorge! ¡Pista libre, señores, por favor! ¡Pista libre! ¡Pista libre, señores! ¡Pista libre, señores! Todo listo para el inicio de esta tercera prueba. Atención, va de partida. No, falso, falso. Mal ubicación, mal ubicación. Nuevamente, atención, va de partida. Y ya, se ha de alargada. Prueba, prueba, 400 metros. Tercera categoría, promociones 23, 24, 25, 26. Pisa en las últimas 200 metros. Se acercan a la recta final. Llegan a la recta final. Y el Bocanales, promoción 26. ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!